¡Suscríbete al canal! 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 una propuesta de reformas a la Ley de Movilidad Humana que tiene como objetivo fortalecer el combate a la delincuencia organizada en mejores condiciones, además de tener una migración controlada y regulada. Sin embargo, la propuesta se encuentra estancada en la Comisión de Relaciones Internacionales. Este proyecto de ley lo que permite es que el gobierno, el Estado, tenga mejores herramientas para sancionar a quienes cometen ilícitos, que tienen que ver con y respetar las reglas en el país. El pedido del gobierno a la Asamblea Nacional de aprobar las reformas a la Ley de Movilidad Humana se da días después del crimen de Mariana Granja, de 68 años, frente a un centro comercial del norte de Quito, en el que está involucrado un hombre extranjero de 19 años que al momento se encuentra privado de su libertad. Hace ya varios años, el gobierno del Ecuador en ese entonces decidió que no se necesitaba visa. Y eso le convirtió al país no solamente en un caos en algunos temas migratorios, sino también en la puerta de entrada, incluso para ilícitos en todo el continente. Para enfrentar al crimen organizado, la ministra Romo anunció la firma de un convenio de seguridad con 138 municipios del país, con el fin de que exista corresponsabilidad en temas de seguridad y se establezcan ordenanzas que permitan erradicar el cometimiento de delitos. Hay ciudades, por ejemplo, en donde las ordenanzas de que no pueden transitar dos personas o dos hombres en una moto en determinadas horas o a lo largo de todo el día, ha ayudado a controlar cierto tipo de delitos, se ha hecho en otros países. También está en marcha la creación de una Universidad de la Policía Nacional especializada en temas de delitos. Los recursos que están previstos ya en el presupuesto general del Estado, con estos recursos la Universidad de la Policía Nacional podría financiarse por sí misma. Romo aclaró que la posibilidad de legalizar el uso de armas en Ecuador no es una alternativa para el gobierno. Mientras más armas están a disposición en general de la ciudadanía, los delitos y los delitos más graves, que son los delitos contra la vida, son más comunes. Santiago Tello, Medios Públicos. Y la ciudadanía opinó sobre el pedido del presidente Lenín Moreno a la Asamblea de aprobar las reformas a la Ley de Movilidad Humana para expulsar a los extranjeros implicados en actos delictivos. Julio César Alonso es de Caracas, Venezuela. Él junto a su esposa y dos hijas ingresaron a Ecuador hace tres años y medio. Mira con preocupación los hechos sucedidos el pasado sábado, en donde una mujer de la tercera edad falleció producto de la delincuencia. No lamento este tipo de acontecimientos y actos porque dañan el gentilicio del venezolano. Hacer el bien o hacer el mal no depende mucho de la nacionalidad, pero ha coincidido con una situación crítica en Venezuela que ha permitido la migración masiva, incluso a pie. Indica que toda decisión que implemente el gobierno en busca de seguridad debe ser bien acogida. Cualquier medida que se tome justamente para abordar el tema de la delincuencia, bien sea nacional o extranjera, siempre será bienvenido. Sí, es necesario tomar medidas y poner un control, tanto en la entrada como en el comportamiento aquí. Estoy totalmente de acuerdo con la deportación. Como Alonso en las calles, la ciudadanía mira con beneplácito el exhorto que el primer mandatario hizo a la legislatura en torno al trámite de la Ley de Movilidad, misma que se entregó el año anterior. Estaría bien darles oportunidad de que se queden en el país las personas que de verdad quieren salir adelante, más no delincuentes, que es lo que comúnmente se ha dado en estos días. Creo que sí estaría bien sacar a todas las personas que cometen actos delictivos del país. En realidad en el Ecuador hay mucho delincuente, mucha inseguridad, entonces cualquier persona que comita un delito debería ser automáticamente deportada en nuestro país, para obviamente ya no haya tanta injusticia y tanto asesinato. Gonzalo Romeo Rodríguez es administrador de la Asociación de Migrantes Retornados Rumiñahui. Él pasó cerca de 20 años en España junto a su familia. Nos cuenta por qué la necesidad de que existan reformas en la actual normativa de movilidad humana. La conducta de un migrante cuando va a una tierra extraña tiene que ser de respeto al país de acogida. Las normas de convivencia que tenemos allá en Europa son muy rígidas. Primero que comete una infracción o un delito, paga su pena de cárcel y luego es deportado. Cleber Román también es miembro de esta asociación y cree que la ley establecerá reglas claras para el ingreso de extranjeros al Ecuador. No puede ser posible que en este país se siga manteniendo delincuentes, que ingrese gente de otros países libre, sin permisos, sin pasaportes, sin papeles, sin cédulas. Olga Velasco, Medios Públicos. Miles de venezolanos han sido deportados de varios países latinoamericanos. En muchos de los casos por poseer antecedentes criminales o varios delitos como femicidios, robos a mano armada y también asesinatos. En los últimos días Perú ha deportado a cientos de venezolanos relacionados con actos delictivos. El pasado 28 de enero, un grupo de 139 venezolanos procedientes de Perú llegaron al aeropuerto internacional de Maiketía. El grupo fue recibido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Interpol. Según el ministro del Interior de Perú, Carlos Morán, el regreso a su país es porque se vieron involucrados en delitos. Estamos separando la paja del trigo y estamos enfocando el trabajo policial precisamente para combatir como blanco a los delincuentes, no a la comunidad de inmigrantes venezolanos. Que se haya más todavía, que esto venga de ex jefe de la policía, de ex ministro, de ex ministro, que no tienen ningún conocimiento de lo que significa investigación criminal. El gobierno de Martín Vizcarra inició el plan de reclutar venezolanos sin papeles en las calles para luego ser deportados. El año pasado, el gobierno de Chile expulsó a otro grupo de venezolanos que cometieron delitos en el país. Esto en el marco de un programa encaminado a regularizar la situación migratoria. Varias regiones como Colombia, Perú y Ecuador también han experimentado el éxodo masivo de venezolanos. Por esto, el gobierno de Colombia vio la necesidad de crear planes de deportación en los que a diario son regresados cientos de venezolanos a su país. En los últimos días, por ejemplo, la policía de Santa Marta, ubicada al norte de Colombia, deportó a más de 165 personas, debido a algunas irregularidades que presentaban para entrada y futura permanencia. Al menos 11 países de la región han anunciado nuevas medidas para controlar el flujo migratorio que reciben desde Venezuela. Y con ello han implementado medidas de seguridad para frenar la violencia. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El número de infectados por el nuevo coronavirus en China subió este miércoles a más de 24 mil y los muertos a 490. Pese a las medidas de confinamiento aplicadas por el gobierno a ciudades cercanas a Shanghái. Además, se confirma el nacimiento de un bebé con el virus de Wuhan. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó que hasta el momento suman más de 450 los muertos entre los más de 24 mil afectados por el nuevo coronavirus, causante de la neumonía de Yuan en el país asiático. En las últimas horas, médicos en Yuan confirmaron que un bebé dado a luz por una mujer con el coronavirus también dio positivo. El primer muerto en Hong Kong engrosa la lista de fallecidos, mientras que cada vez hay más altas médicas, las cuales han alcanzado la cifra de 702 personas. El gobierno de China ha implementado una serie de medidas para fortalecer su apoyo financiero en el control de epidemias y así batallar contra el nuevo coronavirus en una etapa crítica. Esto mientras que la Organización Mundial de la Salud llamó a la calma y aseguró que no estamos en una pandemia. Sin embargo, los países continúan con las restricciones con China, que por su parte consiguió inaugurar un hospital construido en solo 10 días. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. De último momento, se conoció que en Bolivia fueron descartados tres casos sospechosos de infección por coronavirus en el aeropuerto de Potosí. Así lo informaron autoridades del sector de la salud y señalaron que se toman todas las medidas necesarias para evitar el ingreso de esta cepa en el país. Y ahora les contamos que las ciudades de China, en Wuhan exactamente, no es la única en cuarentena. En sus otras urbes, sus propios habitantes han decidido autoaislearse para evitar contagios. Los comercios y servicios de transporte no trabajan en su totalidad y las compañías optan por el teletrabajo. La preocupación por el contagio del coronavirus ocasionó que sean los mismos ciudadanos quienes se autorrecluyan. Y ya no solamente en Wuhan, en la provincia de Hubei donde inició el brote, sino también en otras 17 ciudades declaradas en cuarentena, e incluso en la capital, Pekín, que ahora luce como una ciudad fantasma. El bullicio y el movimiento correspondientes a una ciudad de cerca de 22 millones de habitantes dio paso a vías sin automóviles y a pocos ciudadanos que se atreven a salir siempre usando una mascarilla de protección y guardando cierta distancia al hablar ocasionalmente con alguien. Los grandes y populares centros comerciales de la ciudad cerraron sus puertas. Al igual que centros culturales, parques, complejos arquitectónicos y residencias, y en los hoteles semivacíos, a los clientes y a los visitantes se les toma la temperatura al entrar. Acción que también se realiza en cada estación del casi siempre atestado sistema de metro, que hoy apenas es utilizado. Solamente camiones autorizados transportan los alimentos entre las diversas ciudades, siempre ataviados con vestimenta especial, y en las casas de salud, las medidas de seguridad superan las tradicionales. A pesar que el feriado por Año Nuevo Chino finalizó este lunes, el gobierno pidió que solo las industrias esenciales retomen sus actividades. Mientras tanto, los ciudadanos viven en una cuarentena voluntaria y optan por el teletrabajo. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y en este mismo tema hay 13 casos positivos de coronavirus en dos cruceros, con 5.500 personas a bordo en Japón y Hong Kong. Esto mientras que el resto de pasajeros de la embarcación deberán permanecer aislados en el barco y ser sometidos a nuevas pruebas. Cerca de 5.500 personas entre pasajeros y tripulación han sido puestos en cuarentena por el coronavirus de Wuhan. Por el momento, 10 pasajeros han dado positivo en el Diamond Princess, el crucero con 3.700 personas a bordo que Japón inmovilizó en Yokohama, al sur de Tokio. También otros tres pasajeros del World Dream paralizado en Hong Kong, con 1.800 personas adentro. El Diamond Princess había zarpado de Yokohama el 20 de enero y fue en Hong Kong, en donde subió un pasajero infectado que ha contagiado a los demás. Los funcionarios de salud pública japoneses han indicado que es posible que se detecten más casos. Tenemos los resultados de la prueba de virus para 31 personas y 10 personas dieron positivo. Por lo tanto, alrededor de las 7.30 de hoy, estas personas desembarcaron con oficiales de cuarentena. Con la ayuda de la Guardia Costera de Japón, están siendo transportados a instalaciones médicas en la prefectura de Kanagawa. Esto mientras que el resto de pasajeros y la tripulación deberán permanecer aislados en el barco y ser sometidos a nuevas pruebas. Hay 10 pasajeros aparentemente a bordo que están en cuarentena en sus habitaciones que tienen fiebre. Ahora, evidentemente eso no significa que tengan este coronavirus. Podría ser una gripe o un resfrío, pero tienen fiebre. Por otra parte, los viajeros del World Dream todavía deberán permanecer en el barco, puesto que tres pasajeros de China continental que habían estado a bordo entre el 19 y el 24 de enero dieron positivo al virus. Algunos miembros de la tripulación han sufrido síntomas de la infección, incluida la fiebre, según fuentes sanitarias. La jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, ha anunciado la suspensión inmediata de operaciones de las dos terminales de cruceros de Hong Kong, así como la cuarentena obligatoria para todos los visitantes procedentes de China. Los muertos en el país asiático ya aumentan a 492 y los infectados a 24.367. Carla Arcentales, Medios Públicos. El canciller José Valencia informó que se han hecho todas las gestiones para evacuar a los nueve ecuatorianos, entre ellos un menor de dos años que reside en la ciudad china de Wuhan. Sin embargo, no ha sido posible sacarlos ni por vía aérea ni terrestre. Valencia señaló que el Estado ecuatoriano continuará explorando las opciones para su eventual traslado. Además, informó que están en comunicación permanente y que se han entregado mascarillas especiales. Debido a las disposiciones de las autoridades chinas, los estudiantes del Ecuador se encuentran recluidos en sus habitaciones, en sus residencias. Esto ocurre con todos los estudiantes extranjeros o no extranjeros y también con los residentes de la ciudad de Wuhan. De manera adicional, por cuanto en algún momento pudo haber la posibilidad de que haya desabastecimientos de unas mascarillas especiales que se deben emplear en estas situaciones, la Embajada envió a todos los estudiantes ecuatorianos una provisión adicional suficiente de estas mascarillas especiales que fueron recibidas, por supuesto, de manera adecuada. Los estudiantes ecuatorianos no han sido felizmente afectados por el coronavirus. Se hallan en buen estado físico, eso lo han expresado a nuestra Embajada. Se ha previsto un apoyo de personal especializado en acompañamiento psicológico para atender eventuales requerimientos en ese sentido. Por otra parte, la ministra de Salud, Catalina Andra Muño, aseguró que el descartar un posible caso de coronavirus en el país no ha detenido las medidas preventivas que el Ecuador ha adoptado para combatir esta amenaza de carácter mundial. A continuación, sus declaraciones. Escuchemos. Nosotros vamos a seguir intensificando la vigilancia epidemiológica, no hemos bajado los protocolos de seguridad, vamos a seguir socializando los lineamientos de las medidas de prevención. Llamamos a la ciudadanía a hacer una parte de corresponsabilidad ciudadana, tomando muy en cuenta las medidas higiénico-sanitarias que son importantes para prevenir la enfermedad. Estamos trabajando con total transparencia, nosotros estamos informando a la ciudadanía y sí hago una vez más un llamado a que sean informados a través de fuentes oficiales. Y una vez más decirles que debemos mantener la calma, pero de todas maneras tenemos que estar alertos porque esto es una emergencia sanitaria a nivel mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Guerra Garzón, Paula Alexandra! Desapareció el 2 de enero de 2020 del sector La Vicentina, al norte de Quito. Cualquier información comunicarse al 1-800-3354-86. Continuamos con más información. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional sesiona en el puerto principal. Nuestra compañera Guadalupe Ayobí se encuentra en el auditorio del Fondo de C. Santía del Magisterio del Ecuador y nos tiene un reporte. Buenas tardes. El incumplimiento de la sentencia dictada por jueces para el pago de pensiones complementarias a jubilados de la Universidad de Guayaquil fue uno de los temas desarrollados dentro de esta sesión. Escuchemos. Nosotros vamos a estar vigilantes de que efectivamente la actuación del Consejo de la Judicatura en ese marco sea absolutamente determinante y que obviamente los jueces que tengan el tratamiento de esto sean nuevos jueces porque así tiene que ser y que se dé trámite a los peticionados por los jubilados de la Universidad de Guayaquil. Asimismo, en esta jornada se evaluó el desarrollo de la prueba del bachiller y las irregularidades que se han registrado en torno a las filtraciones, lo que ha provocado que cerca de 3.000 estudiantes tengan que volver a rendir este examen. Porque vale la pena precisar que el proceso permitió garantizar seguridad en la aplicación el día, viernes, sábado, domingo y lunes donde la propia ciudadanía ha indicado que no existieron filtraciones y que lastimosamente en los días martes y miércoles son cuando suceden estos hechos y como correspondía, conforme nuestro deber como autoridades y como funcionarios públicos, inmediatamente procedimos a denunciar porque no podíamos hacer de la vista gorda este elemento, sino que debíamos inmediatamente denunciarlo, inmediatamente tomar medidas y buscar los elementos de solución para garantizar transparencia y para garantizar que el instrumento de evaluación funcione en debida forma. Dentro de esta sesión se dio a conocer que la Comisión de Educación dio un plazo de 45 días para construir un nuevo modelo de prueba. En las próximas emisiones de Telediario les daremos a conocer más detalles de este tema. Muy buenas tardes. Buenas tardes Guadalupe, gracias por tu reporte y ahora les informamos que 10 eventos inmobiliarios desarrollarán el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional para que más personas accedan a una casa propia. El presidente del IES, Paul Granda, considera que los préstamos que otorga el BIES son complementarios a los que impulsa el gobierno nacional. Los productos inmobiliarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se mantienen, son a 25 años plazo, sin entrada y con una tasa de interés del 5.99%. Desde 90 mil hasta 130 mil dólares, un punto más, 6.99% también hasta 25 años. Y por supuesto con la posibilidad de que las personas que quieran adquirir una vivienda que supera los 130 mil dólares también tengan la posibilidad de acceder. Una importante alternativa para dinamizar el sector de la construcción, asegura el presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Y por ello la colocación de recursos en préstamos hipotecarios será amplia durante el 2020. Nuestra aspiración es que podamos llegar a 850 millones de dólares de colocación del crédito hipotecario. Eso para que tengan ustedes una idea, más o menos representará entre 18 mil, 20 mil familias que van a tener casa propia, que van a tener casa nueva. Que las expectativas de crecimiento es lograr, al menos al crecimiento que se tuvo hace cinco años. Granda además ratifica que esto no es una competencia al programa gubernamental Casa para Todos, pues al contrario resulta un complemento al cual esperan sumarse de manera formal. Mire, nosotros estamos articulados a una política estatal, es decir, se complementan. Y obviamente analizaremos también la posibilidad, estamos mirando la posibilidad de firmar un convenio para nosotros también poder acceder a este crédito o a esta tasa del 4.99%. Para cumplir esos objetivos, el BIES desarrollará a lo largo de este año más de 10 ferias de la vivienda, las cuales ya no solo se realizarán en Quito y Guayaquil, sino también en otras ciudades como Ambato, Machala, Lago Agrio, El Coca y Salinas. Así quedó establecido este martes cuando se presentó el calendario oficial de eventos inmobiliarios. Alec, ya nos medios públicos. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó tres nuevos servicios para mejorar la atención a los grupos vulnerables. Entre ellos está el sistema denominado médico a domicilio. Este servicio fue probado en la ciudad de Quito y vallas heredaños. Estos testimonios, en cambio, demuestran que los resultados son positivos. Estoy muy asombrada y ojalá este programa siga adelante. Es tiempo de que seamos atendidos como lo merecemos. Al momento que llegó el médico, pues la atención fue bastante buena, fue muy cómoda. Se trata del médico a domicilio, el cual en 2019 ejecutó más de 1.200 atenciones, un servicio con el cual el sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca ser más efectivo. Claro que médico a domicilio son 45 minutos, pero en algunas provincias, pero la idea es que tengamos todo el país entero con este sistema de citas en donde se le dé al paciente citas de manera inmediata. El servicio está dirigido a personas mayores de 65 años y menores de 5, quienes a través del número 140 pueden solicitar una visita médica en diferentes especialidades para ser atendidos en sus domicilios. Para que la persona de la tercera edad, que por raven circunstancias no puede trasladarse a un centro de salud, reciba la atención de un médico en su casa. Al ver que son tratados de una forma integral, diagnosticados y reciben el tratamiento tanto a la dosis inicial, como se va a dejar a partir de ahora el tratamiento completo para el paciente. El IES complementa la atención a estos grupos vulnerables con el uso de la tecnología. Una app del Instituto permite ahora agendar citas. Y también se han ampliado los centros del adulto mayor, como este de La Magdalena, donde precisamente se realizó el evento de presentación. Ale y ya los medios públicos. Y el Puerto de Guayaquil es una de las áreas estratégicas donde se realizan controles para evitar el ingreso de enfermedades, como el coronavirus o plagas. La concesionaria Contecon apunta en este 2020 a su repotenciación con una inversión de 30 millones de dólares. A la terminal portuaria de Guayaquil no solo llegan contenedores con cargas, sino también con turistas de todas partes del mundo, ante lo cual los controles sanitarios se intensifican en todas las áreas, no solo por la amenaza del coronavirus, sino también para evitar la llegada del fusarium raza 4. Así lo ratifica José Antonio Contreras, gerente general de Contecon. Vienen cumpliendo muy a rajatabla los controles fisiosanitarios. Fumigamos todos los contenedores que salen de la terminal, aunque eso ya lo veníamos haciendo desde tiempo, pero se reforzaron una serie de controles adicionales, por ejemplo, a los pasajeros de los buques. Por el momento entendemos que está el tema controlado y esperemos que siga así por el bien de todos. Con el dragado del canal de acceso marítimo, el puerto principal se cotiza como uno de los más importantes del mundo. El volumen de contenedores tanto en importaciones como exportaciones oscila en 850 mil, siendo el banano una de las frutas de mayor exportación. Hemos crecido en el 2.5% más de exportaciones, 350 millones versus 360 millones en el año 2019. Estamos muy focalizados en seguir dando esas productividades, el poder recibir los buques de gran calado que finalmente pueden ayudar a bajar los fletes y finalmente que el banano siga siendo competitivo en el mercado exterior. La repotenciación del puerto urge. Estamos invirtiendo actualmente 30 millones de dólares en tres grandes proyectos. Uno es el recrecimiento de las grúas, otro es el reforzamiento de los muelles y otro es el dragado para llegar a la profundidad requerida. Un valor adicional para los exportadores de banano que cada vez en Europa y en Estados Unidos les requieren más certificaciones ambientales. En cuanto a materia de sostenibilidad, la terminal con certificación internacional como primer puerto en carbono neutro de todo el continente americano apunta a... Esto está a los más altos niveles internacionales y así se ha demostrado durante los últimos 12 años. Mariuxi, buen año, medios públicos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud del Cáncer, es la segunda causa de muerte en hombres y mujeres en Ecuador. Según una especialista, el dejar malos hábitos y el tratamiento oncológico puede evitar la muerte hasta en un 90% de los pacientes cuando la enfermedad es tratada a tiempo. Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, en Ecuador se registran 157.2 casos de cáncer por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es mayor, 163.5 por cada 100.000 personas. El cáncer de pulmón ha aumentado en incidencia de mortalidad a nivel mundial en pacientes, por ejemplo, que hayan fumado una cajetilla diaria por al menos 30 años. El perfil oncológico publicado por la Organización Mundial de la Salud revela que en Ecuador el cáncer con mayor incidencia en hombres es el de próstata, que ha causado la muerte de 6.800 personas. Y para los hombres, el primer lugar está el cáncer de próstata, cáncer de piel, cáncer gástrico y los linfomas. En tanto que en mujeres, el cáncer con mayor incidencia es el de mama, que ha causado la muerte de 7.200 mujeres. Tomando en cuenta que a nivel mundial coincidimos, por ejemplo, con cáncer de mama, con cáncer de cervix, como dentro de las primeras causas de incidencia y de mortalidad. El tratamiento oncológico puede evitar las muertes hasta en un 90% cuando la enfermedad se trata a tiempo. En realidad, si nosotros tenemos estadios tempranos, estadios uno, en los cuales el tratamiento quirúrgico, por ejemplo, puede ser curativo hasta un 90%. El cáncer es una enfermedad genética que tiene que ver con factores moleculares. El dejar malos hábitos puede prevenir la enfermedad. Evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, alimentarnos, hacer ejercicio todos los días. Pero, ¿qué tan preparado está Ecuador para enfrentar este tipo de enfermedades? Debemos empezar en el Ecuador con campañas desde niños, desde la educación primaria, sobre factores de riesgo, hábitos saludables, hábitos tóxicos. Entonces, probablemente una de las deficiencias que tengamos es en esto, en no educar desde el principio a nuestros niños para crear hábitos saludables que disminuyan las tasas de incidencia y mortalidad por cáncer. Santiago Tello, Medios Públicos. Una docena de niños y niñas adhieron un ejemplo de valentía en una pasarela que se realizó en Quito en el Día Mundial contra el Cáncer. En el evento se hizo un llamado para que los pacientes puedan tener acceso a los medicamentos y a sus tratamientos. En medio de luces, público, flashes fotográficos y los lentes de las cámaras, desfilaron más de una docena de niños y niñas, no para una tendencia de moda, sino para demostrar su coraje, su gran corazón y la incansable pelea contra un enorme enemigo como el cáncer. Fue la primera pasarela de sueños en Quito. A su corta edad ya piensan en aportar al desarrollo del país y al cuidado del ambiente. Anthony es uno de ellos, será el primer bombero en su familia. Salvar vidas sin defensa, como los animalitos, las personas, todos los bosques. Dieciocho niños y niñas de entre tres y trece años llegaron desde siete ciudades del país. Tomaron fuerza para mostrarse en público, de la mano de sus padrinos. El mensaje fue la no discriminación. Uno cuando va por la calle sin pelo, le ven y le quedan mirando como si fuera alguien extraño. Entonces eso es muy fuerte para nosotros. Este adolescente ha tenido una pelea sin tregua, entre sesiones de quimioterapia, exámenes médicos, medicamentos y sus estudios. Ya vamos para cinco años en la lucha. Cada día es una cosa distinta. El evento se desarrolló por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Una fecha en la que el director de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer llama a reflexionar sobre la realidad de los pacientes. Son de familias, yo diría, disfuncionales. ¿Y eso por qué? Porque solo está la mamá. Y alza su voz para pedir medicamentos y tratamientos para los guerreros contra el cáncer. El haber logrado que sea aprobado el último cuadro de medicamentos, no fue suficiente. ¿Por qué? Porque todavía hay medicamentos que se sigue judicializando. La Fundación Jóvenes contra el Cáncer atiende a 1.207 personas que no solo tienen ganas de vivir, igual que los aproximadamente 43.8 millones de personas que según la Organización Mundial de la Salud padecen de algún tipo de cáncer en el planeta. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y el cáncer de tiroides afecta principalmente a las mujeres. En nuestro país hay más de 54.000 personas afectadas. Las masas en la garganta son la principal alerta que se debe tomar en cuenta para descartar problemas en las glándulas tiroides. Tenemos órganos importantes como la tiroides y la tiroides también podría generar algún tipo de masa o ganglios, nódulos, y eso es lo que podríamos investigar en el paciente. Muchas veces estos ganglios se producen por infecciones virales, así como problemas más serios como un cáncer de tiroides. Problemas de masas o de ganglios en el cuello pueden variar con la edad. Entonces digamos que si vemos niños o jóvenes, el mayor porcentaje o el 80% de las causas podrían ser de tipo infeccioso, pero en cambio en otro rango de edad, en adultos o en adultos mayores, si tenemos un ganglio, ese podría relacionarse ya a algún problema de masa o lesión tumoral. De acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el carcinoma de tiroides afecta a 54.809 personas en Ecuador, de las cuales el 67.1%, es decir, 36.804 son mujeres. En el paciente si ha tenido síntomas recientes de fiebre, síntomas de dolor o de alguna afección respiratoria en oídos, nariz o garganta que pueden dar estos ganglios, al no existir estos, si es que la masa ha sido de un crecimiento lento, ha sido de crecimiento rápido, examinándole si es una masa de consistencia dura, si es una masa blanda, si es una masa móvil. La prevención es la principal herramienta que evita complicaciones a futuro. Muchas veces el tratamiento médico se aplica de acuerdo a la patología médica. Que notamos algo, un avultamiento, algo extraño, nos palpamos algo en el cuello, pues buscar una atención pronta, no dejarlo como que es algo que va a desaparecer solo. Si es que son problemas infecciosos, con el tratamiento, por lo general que puede ser antibiótico, antiinflamatorio, esos ganglios, esas masas van a desaparecer. Hay llagas o protuberancias que la ciudadanía deja pasar por alto, sin pensar que una detención oportuna evita complicaciones. El Hospital Bosán de Senquito realizará del 10 al 14 de febrero unas jornadas médicas de enfermedades de cabeza y cuello, que buscan que la prevención oportuna evite cualquier enfermedad. Marielena Vaca, Medios Públicos. Ayúdanos a encontrarlo. Herrera, Yaguana y Andri de Jesús desapareció el 13 de enero de 2019 en el cantón Paltas, provincia de Loja. Cualquier información, comunicarse al 1-800-3354-86. En el desarrollo de las noticias internacionales, les contamos que en Argentina falleció el juez federal Claudio Bonadio, por cuyo juzgado pasaron la mayor parte de las causas por presunta corrupción contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández y varios de sus exfuncionarios. La noticia se conoció la mañana de este 4 de febrero y rápidamente ocupó los principales espacios de noticias del país y de las portadas de periódicos. Bonadio fue operado de un tumor cerebral en mayo del año pasado y su salud no era estable, por lo que había pedido una licencia hasta marzo de 2020. Y finalizó la inscripción a las elecciones presidenciales de Bolivia y ocho candidatos aspiran llegar al cargo más importante del país. En los primeros comicios de este tipo, sin la presencia de Evo Morales en más de 14 años, tras su salida forzada del cargo, El partido de Morales fue el primero en presentar la documentación de sus candidatos en el Tribunal Supremo Electoral confirmando a sus aspirantes, Luis Arce y David Choquehuanca, para la presidencia y vicepresidencia respectivamente, mientras que el exmandatario aspira a ser excongresista. También fue confirmada la candidatura de la presidenta transitoria, Janine Añez, y de Carlos Mesa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio su discurso anual del Estado de la Unión ante el Congreso con un tono de optimismo y con pocas menciones a su juicio político. En un ambiente tenso y con el Senado a punto de absolverle en su juicio político, Donald Trump dio su discurso anual del Estado de la Unión. En su alusión con aires de mitin político, Trump presumió de la buena salud de la economía marcada por cifras de desempleo históricas bajas en el país. Nuestra agenda es implacablemente pro-trabajadores, pro-familia, pro-crecimiento y sobre todo pro-estadounidense. Esta noche está aquí un hombre muy valiente que lleva consigo los sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Con nosotros en la galería está el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. También se dio tiempo para dar la bienvenida al líder opositor Juan Guaidó y vaticinó el fin de la tiranía de Nicolás Maduro. Maduro es un dirigente ilegítimo, un tirano que brutaliza a su gente, pero el dominio de la tiranía de Maduro será aplastada y rota. Durante su discurso, en ningún momento el mandatario hizo referencia expresa al impeachment. Sin embargo, la imagen más significativa de la noche fue la del malestar de la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien rompe hoja a hoja su copia del discurso del presidente en un insólito gesto de desplante desde la tribuna del Congreso. Este miércoles el Senado podría anunciar la absolución de Trump tras cinco meses de procedimiento, que no ha afectado la imagen del actual mandatario ante sus votantes. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos Como se observó en imágenes, el momento en el que Nancy Pelosi rompe las hojas del discurso de Donald Trump no solo fue el momento más tenso de la noche, también en imágenes se puede apreciar cómo el presidente estadounidense no aceptó el saludo de Pelosi antes de comenzar su discurso. Estas dos reacciones de ambos líderes significan algo insólito en un acto tan solemne como es el mensaje a la nación de un mandatario. Hubo incluso un momento para el espectáculo cuando, mientras el presidente homenajeaba al ejército estadounidense, un militar destinado en el extranjero protagonizó un emotivo reencuentro en directo con su familia. Y ahora les contamos que un avión de pasajeros de la compañía Pegasus Airlines que cubría la ruta de Esmerina a Estambul se salió de la pista durante la operación del aterrizaje en el aeropuerto de Sabija, Coxen. Se partió en tres partes y registró un incendio menor que hasta el momento no causó la muerte de ninguno de los 177 pasajeros que transportaba. En las primeras imágenes del accidente publicadas en redes sociales, se puede identificar grandes grietas en el fuselaje del avión y a los pasajeros saliendo de siniestro, aparato por sus propios medios alejándose a una zona segura, mientras los equipos de emergencia llegaban hasta el lugar para ayudar a las personas que quedaron atrapadas adentro del avión. Las malas condiciones climáticas existentes al momento del aterrizaje provocaron que la aeronave pierda pistas, según las primeras declaraciones de las autoridades. El aeropuerto de Sabija, Coxen, el menor de los dos ubicados en Estambul, quedó cerrado al tráfico, mientras los equipos de socorro evacúan a los pasajeros heridos, que se contabilizan en 52. Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de la información. Los esperamos a las 17 horas con 30 minutos en Telediario Internacional, a las 18 horas en nuestro microinformativo y, por supuesto, Telediario Estelar a las 20 horas. Buenas tardes con todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!